para ustedes. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos a amarte y que llegamos juntos a vivir algo importante. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve tu amor en mi guardia. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve tu amor en mi guardia. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y que eso adiós de tu amor en mi guardia. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y que eso adiós de tu amor en mi guardia. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y que eso adiós de tu amor. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y que eso adiós de tu amor. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y que eso adiós de tu amor. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y que eso adiós de tu amor. Amor, me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor.